Bueno, para el viejo Milan, allá en Berlín, estamos con Baré y la Topa Tolondra, que es la que querías ver, acá en la calle Quinta, en la ciudad de Cali, un saludo para Milan, allá en Austria, allá rumbo a Berlín, y aquí te estamos mostrando la Topa Tolondra, acá en la ciudad de Cali, saludando pues a Milan, a Cata, desde la calle Quinta, en la Topa Tolondra, para el viejo Milan, un recuerdo del viejo Milan en la Topa Tolondra, acá en la calle Quinta, la avenida de la Resistencia también, hoy 22 de octubre de 2003, la Topa Tolondra, con el viejo Milan.